Bueno muchachos, llegamos al sitio donde vamos a hacer el rescate. Bueno señores, aquí desde la vía Ocaña vamos a realizar una maniobra de rescate. Una maniobra de rescate para una MHR Furgón que se accidentó acá en el sector El Platanal. Una maniobra de rescate. Siendo las 2 y media de la mañana del 14 de agosto del 2020. Bueno muchachos, aquí ya quedó la polea a la cola de la grúa. Ya la enganchamos de acá de esta parte. Y la enganchamos aquí de esta otra parte. El chasis. Y enganchamos el gancho principal acá. Págalo, págalo, que no, que no pase. ¡Vamos! 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 bueno muchachos aquí colocamos polea abajo y enganchamos de un lado y del otro ya podemos observar que ya quedo paradita la NH está bueno está bueno vale 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 ¡Feliz! 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 ¡Me cagas! Música Música Bueno muchachos Aquí ya quedo Aquí ya quedo Bueno señores Esta es la bebé que estábamos haciendo el rescate anoche Esta es la bebé Aquí la tenemos Vamos A revisar como quedo Mira si quedo el enganche Así quedo el enganche Mire que ya le retiramos el cardan El eje de mando Y Ya le ubicamos el aviso de peligro Llevamos rumbo para Bucaramanga Desde la vía Aguachica-Bucaramanga Bueno muchachos Aquí ya desenganchando La nene accidentada La nene accidentada Les voy a mostrar Como la tuve que amarrar Porque Ustedes pueden observar acá No hay como pasarle cadena por el chasis El mejor enganche Es el que uno puede Pasar la cadena arriba por acá Y sacarla abajo Y engancharla Pero en este caso Opcionalmente Hubo que engancharla así Entonces Doble vuelta al muelle Enganche el chasis La pase por debajo de la viga Y La saque hacia adelante Acá Por fuera Para enganchar Adelante en el chasis Lo mismo acá muchachos Vean No hay como pasarle una cadena acá por el chasis Entonces Doble vuelta al muelle Enganche el chasis Pasé por debajo de la viga La saque hacia adelante Por dentro y hacia afuera De los muelles Para poner enganchar en esta parte del chasis Que le cae el madero Y el enganche